dividir nunca. Ellos pusieron a sus montuvios para que sean parlamentarios, para que sean asambleístas, nunca fueron puestos por nuestra organización, nunca hubo la democrática elección, y usted lo sabe, don Víctor Hugo, usted siguió todo un proceso del pueblo montuvio, las elecciones se hacen en las calles, en las capitales de provincia, ahí elegimos a los representantes en grandes asambleas e incluso ante votación popular. Entonces nosotros nos enfrentamos a un gran monstruo que yo terminé en la cárcel por no someterme, por no humillarme, por no ser sumiso, terminé en la cárcel pagando las consecuencias de esa libertad, de esa independencia, de esa defensa, porque, o sea, someternos a los kids, ¿los kids han sido la solución en este país? No, es la caridad, la dádiva que se da de manera perversa. Mire, los kids es una forma de sostener la pobreza, es decir, aquí hay crueldad, se está sosteniendo la pobreza para que el pobre siga siendo dependiente del Estado, es un dependiente estatal, un dependiente del gobierno, es una política, es una práctica mercantilista. Nosotros a eso nos opusimos, nosotros construimos 55 proyectos agroindustriales. En Manaví hay 22 plantas agroindustriales, de las cuales una de ellas, la que está en Chone, en Fortaleza del Valle, mire usted, sigue exportando cacao orgánico, pino de aroma, aunque el propio vicepresidente Glass, en una de sus visitas, les dijo que no se atrevan a hacer caramelos, chocolates, porque no estaban en capacidad para hacerlo. Esto lo hicieron a través del Codemoc. Claro, el Codemoc, 55 plantas agroindustriales. ¿Y cuál es el presente y el futuro del Codemoc? No, y el Codemoc ya no existe, y eso desapareció ya hace muchos años. O sea, a mí tuvieron que meterme preso para poder hacer todo esto, porque yo conducía, la gente, bozo de credibilidad, de confianza, eso es una suerte, no estoy diciendo lo contrario, ni mintiendo. Entonces, a mí... ¿Y ahora cuál es la propuesta que tienen ustedes para la... Ah, no, nosotros ahorita... Luis Alvarado Buenaño es candidato asambleísta por el Distrito 4, no, no, olvidemos que... ...en las próximas elecciones. A partir de las 7, nosotros... ...lo concretemos, ¿cuál es la propuesta que tienen para la... Nosotros creemos que con este gobierno ya no hay nada que hacer, definitivamente hay nada que hacer, hay que esperar que se vayan, que se vayan todos. La asamblea tiene que ser retomada por nueva gente, por un nuevo sector político, y tiene que el sector político entender la necesidad de devolvernos a los pueblos y nacionalidades, restituirnos las instituciones públicas democráticas que han probado hasta la saciedad que sólo, sólo los pueblos pueden, pueden resolver sus problemas. Todos los libros publicados por la Cepal, todos los estudios académicos publicados por la Cepal, demuestran hasta la saciedad que los gobiernos fracasan en ese sentido porque tienen políticas mercantilistas e intereses diferentes. Que sólo los pueblos, ahí está el ejemplo del pueblo montuvio, es un ejemplo, exportamos alcohol orgánico, exportamos pasta de cacao fino de aroma, hemos desarrollado la agroindustria con la gente más humilde, y hay muchas industrias que están ahí sosteniéndose, pero con mucha dificultad. Fomentando el comunitarismo. Exacto, porque esa es la salida, la agroindustria comunitaria es la salida, las empresas de comercialización es la salida. No es un verdadero socialismo. Estuviéramos vendiendo ahorita en este momento 100 mil quintales de arroz. Socialismo que no se necesita quitarle a otro para quedarse solo. Y no son socialistas, ellos son socialistas. Produciendo. Claro, produciendo, trabajando, no quitándole a nadie. Por ahí nos metieron a nosotros la otra vez en que la ley de herencia era para entregar becas de estudios a los montuvios, no, no, a nosotros a que no se relaja, porque no necesitamos. Somos gente rica. Somos, ¿cómo vamos a ser pobres? ¿Cómo vamos a ser pobres? ¿Cómo vamos a ser pobres? ¿Tú y en el gobierno y a Mil Maguas que se fueron a Cuba, pues recordemos? Claro, obvio, sí, sí. Bueno, queremos agradecerle a Luis Alvarado por haber comparecido, y por favor, Nicole, todos los datos, porque lo vamos a seguir invitando a... Hay mucho que hablar, gracias. Por supuesto que sí.